. TÚ HABLAS DE CACHETADAS COMO SI FUERAN UNA... ¿Y CUÁL ES EL PROBLEMA? PERO POR QUÉ LA NIÑA SE BUSCA LAS CACHETADAS DEL PADRE. NO LA COGÍ POR LOS PELOS, LA LEPA ENTRE LA CASA PORQUE ESTABAN MÁS VESTIDA. ESTABAN MÁS VESTIDA. ELLOS ESTABAN EN SU PRAVICIDAD, ELLOS ESTABAN EN SU FACEBOOK LIVE. MÁS DE LA PRIVACIDAD ES QUE LOS PADRES NO SE METAN, PERO EL MUNDO ENTERO LOS PUEDE VER. AH, AH, TU NIÑA LA CALIENTE Y YO, EY, ESTO QUÉ COSA ES, CUÁL LA FALTA DE RESPETO. LO QUE FALTABA ERA UN PEJACITO ASÍ PARA UNA PELÍCULA PORNO. PERO EL NOVIO QUE HACÍA. ESTABAN EN LA... EN LA CALENTADERA. ¿QUÉ HICE YO? VIRÉ POR EL CAMIÓN, LLEGA A LA CASA, CERRADO, GUAHIRO BRUTO, NO ENTENDÍ. BRUTO Y GUAHIRO. TUMBÉ LA PUERTA. GOLPE PARA TODOS MUNDO. LE DÍ UN GARNATÓN A LA NIÑA, AL LOCO LO COGÍ POR CUELLO Y LE EMPECÉ A TRABAJAR A USPET TAMBIÉN. ¿LOGO QUÉ? ¿QUÉ PASÓ? EL FAVOR LIGHT. A MÍ SE ME OLVIDÓ. NO, NO, YO ERA EL PROTAGONISTA DE LA PELÍCULA. YO LE ESTABA JANDO Y JANDO Y JANDO Y JANDO. ¿QUÉ EDAD TIENE LA NIÑA? ELLA TIENE 16 AÑOS. ¿ESÁ AQUÍ LA NIÑA? SÍ. SEÑORA, ESTÁ AQUÍ. NO TE VOY A PEDIR NI AUTORIZACIÓN PORQUE COMO TÚ DICES QUE ELLA TIENE 18. QUE PASE LA NIÑA, DALE. UNA BUENA AUTORA. LA NIÑA PADECE... EL TRIPPER LE AParece. POR NO ESTÁ. POR NO ESTÁ. ESO NO ES MODERNO. ES QUE ÉL ESTÁ SÍ ES MODERNO, NO ESTÁ... SEÑORA, YO ME CLOSÉ. ¡OH, SEÑOR! NI EL PELADITO QUE USTED TIENE ES MODERNO, DÉJEME EXPLICARLE. ESTO NO ES MODERNO. ESTO ES CHUSMITA, PARECE PROSTITUTICA. PERO A LA NIÑA LE DI UN SOLO Y ahora me arrepiento, no tenía que haberle dado a uno, le tenía que haber dado como tres. Por favor, no me hables, estoy con mi hija, estamos bien. Te hablo cuando llego a la casa y estuve hable y hable y hable y hable y hable. Y al fin ya apagué mi teléfono, la bloqueé y pagué el teléfono de mi hija. Él es lo que estaba haciendo, robándose a nuestra hija. ¿Quién se estaba robando a la niña? El papá. ¿Había un Amber Alert oficial? Y le dijo, aquí está el muchacho que tú pusiste en Facebook. Y está diciendo que es el padre. Y ahí le dijo, pues sí, sí, es el padre. Y pues el muchacho también se quedó, ¿cómo que es el padre? ¿Tú hiciste esto? Claro. Pero es que tú estás viviendo una película de mentira en tu cabeza. ¿Qué pasa con ti? Es una descarada, loca, descarada, loca, descarada, loca. Tú movilizas al país entero con una mentira. Cuando tú le explicas a la policía que la niña está un fin de semana con el padre, que ya tú habías hablado, que el padre es que la niña estaba bien, la policía se dio cuenta inmediatamente de que tú eras una loca. ¿No me apagas el celular? ¿Una hora? Porque sigues, hable y hable y hable. Mira, mira qué simpático. Tú no sirves, no sirves. ¿Qué simpático? Ella le exige a él que la niña no comparta con otra mujer. O sea, que él no puede tener pareja. Ella sí puede tener otro macho. Esta mujer es una criminal. Tú lo que eres es una descarada. A ti te gustan las cosas iniguales. Soy la madre de la hija. Lo ancho para ti y lo finito para él. Fresca. Eres una descarada. Luca descarada. Luca descarada. Luca descarada. Embarazada para poderlo ayudar. Le mandé mil dólares para que él pudiera salir de Cuba a Ecuador. Él llega a Ecuador, está alrededor de tres, cuatro meses en Ecuador. Y después empieza. Y después empieza.